¿Qué tal amigos? Aquí estamos con otro vídeo más. En esta ocasión vamos a aprender a cómo desbloquear el logro, el cazador del juego de Dead Space 2. Ok, tenemos que avanzar hasta el capítulo 6 en esta parte. Una vez aquí nos va a salir un enemigo y eso lo tenemos que matar sin que nos haga daño. Al llegar aquí hay un punto de control. Les recomiendo que guarden la partida por si en algún momento les logra hacer daño el enemigo, ok? Para que le pongan reiniciar punto de control, ok? Entonces vamos a esperar que salga, a ver qué lado sale. Creo que sale de este lado. Listo amigos, lo van a rápidamente hacer lento, ok? Y rápidamente lo van a matar. De esa manera, ok? Es recomendable que ya tengan un arma mejorada, ok? El arma que tengan más mejorada van a ocupar. Como se dan cuenta, solamente hacen que vuelva rápido, que se vuelva lento y de ahí le empiezan a disparar todo lo que tengan. Hasta morir, ok? Si no les hace daño les tiene que dar logro. Espero que este video les haya servido mucho, me ha dado mucha suerte en este canal, recomendando que otros juegos quieran ver aquí. Y nos vemos en la siguiente guía. Hasta luego.